¡Tiri tiri 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 tini! ¿Excited for Christmas? ¡Nope! ¡No soy! ¡Yay qué tal macarrón! Soy SunGresysKate Ok, ok podemos saltarnos de esa parte en la que les explico mi ausencia y ustedes se quejan y todos lloramos ya sé que no he subido un video en un rato pero aquí estoy By the way no sé si pueden notar que es de noche y puse una cantidad de estúpida de lámparas para que, pues, se viera Así que, hey, no sé Dime ahí abajo en los comentarios si se ve bien, no se ve bien No lo sé, me esforcé mucho, espero se vea Para que me vean en mi gloriosa gloriosidad Por cierto, volvamos a ver, te dice hola Anywho, como pueden ver aquí atrás están mis libros Entre ellos está Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay Y sí, gracias a todos ustedes que comentaron Que quería que hablaran de The Mockingjay La del libro, película, pues No sé qué acabo de decir porque tomé café Pero vamos a hablar de eso ¿Cómo sabrás? O tal vez no La primera parte de la película de The Mockingjay Ya salió a cines y ya la vi incluso dos veces No porque me encantara Sino porque fui con distintos grupos de personas A nadie le importa esto, ¿verdad que no? Anywho, el tercer libro de esta maravillosa saga Va a ser dividido en dos Porque pues ya se puso de moda Dividir los libros a la mitad en las películas Aunque no sea necesario En el caso del Hobbit en tres No entiendo dinero Y lo que debo decir es que Mockingjay parte 1 es una película Eh Y con eh yo creo que califica Del uno, el diez En un seis, un siete Ay, pero ¿por qué qué? O sea, yo soy súper duper, súper hiper mega fan De The Hunger Games Y me ofende en mi tributés Que digas que está meh O sea, para mí es de que Cielo en la tierra No sé, siento que The Mockingjay parte 1 Es una de esas películas que Que si no leíste el libro Te quedas como ¿Y a qué hora va a suceder algo? Palomitas Porque nosotros que sí leímos el libro Ya sabemos qué show Ya sabemos qué onda con Pira Ya sabemos qué onda con el Capitolio Ya sabemos qué onda con los tributos ganadores Ya sabemos todo el jazz Pero la gente que simplemente va para ser popular O ir con el rol de las películas de moda Pues probablemente se quedan como que ¿Dónde quedó el boom? La explosión Que vi en la película pasada Catching Fire Tan chida que estuvo Candice en llamas Cuando sale de la cosa esta Y guau Y fuego Y vestidos Y fabuloso La neta pienso que fue un poquito innecesario Que partieran esta película a la mitad Porque nos dieron toda la parte aburrida De explicación en la primera mitad Y en la segunda mitad Estoy segura que va a estar súper chida Que va a haber un chorro de acción Gente, se va a morir Y a la gente le va a encantar Pero si las personas que no leyeron el libro No les gusta esta película Porque es muy probable que no les haya gustado ¿Quién sabe si se animen a ver la última? Yo recomiendo realmente ver la última película Porque créanme gente Aunque no lean el libro La última vale la pena Se los juro Lleven Kleenex por si acaso Pero como siempre gente Yo les voy a recomendar leer cada uno de los libros Aquí es el primero Aquí es el segundo Y el tercero Léelos Y moví el tripié Si quieres ver más videos sobre The Hunger Games Aquí te dejo un hermoso repertorio Que puedes checar Tanto de la primera De la segunda Como pues de Pues ya Ya estás viendo la tercera parte ¿Ya qué? Hazle clic en el video Y en fin gente Esa fue mi opinión de Mockingjay parte 1 Yo como dije posteriormente Le doy un 7 macarrones de 10 Dime ahí abajo en los comentarios ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta más el libro? ¿Te gusta más la película? ¿No puedes esperar que salga la siguiente parte? No lo sé Dímelo ahí abajo en los comentarios Pero bueno A pesar de que ha pasado un mes Los videos más divertidos y creativos del video pasado Saldrán al final de este video Y si tú quieres aparecer en el siguiente Tienes que contestar a la siguiente Preguntirri A Yabajiri En los comentarios Y la pregunta es ¿Cuál es tu película favorita? Puede ser cualquiera No tiene que ser alguna de The Hunger Games Dime ahí abajo en los comentarios ¿Qué película te gusta más? ¿Y por qué? Puede ser la que sea Nada más Juste fíjame por qué Ya sabes que los comentarios más divertidos y creativos Van a ser los seleccionados Así que la creatividad Te llama a Yabajiri en los comentarios En fin gente Muchas gracias por ver Suscribirte Comentar Todo ese jazz que tú haces Te recomiendo que me sigas en Twitter Arroba Songlass Skate Facebook Songlass Skate Tumblr Instagram Todo eso está allá abajo en la descripción Para que me sigas Y seamos amigos del internet En el juego gente Yo soy Songlass Skate Y te veo en el siguiente video Bye Que no será hasta el próximo mes Lo juro Bye Mega Ruby en el 3DS Y eso está muy chido La neta Pero yo soy muy contenta Dime ahí abajo en los comentarios ¿Qué tipo de juegos te gustan? No sé Eso es todo Necesito Respirar Bye